La prostitución es una actividad ilegal, que al igual que en el resto del país, es tolerada en Ciudad del Carmen. Pero con la diferencia de que aquí en la isla actualmente carece de todo control, pues ninguna autoridad vigila que se realice bajo lineamientos sanitarios que eviten la transmisión de enfermedades. Tampoco existe un padrón que identifique a las personas que se dedican a este oficio, el más antiguo de la humanidad. Siempre nos han practicado eso, pero ya eso tiene como dos años que ya no vienen a molestarnos, porque siempre nos llevaban, aunque teníamos los papeles, el exudado y el del VIH cada seis meses. Ante la confirmación de los hechos, el titular de la COPRISCAM en Campeche, Santiago Rodríguez Adán, justificó que no es campo de acción de esa dependencia regular la prostitución, pese a que en la práctica representa el mayor riesgo sanitario, sobre todo por la proliferación de casos de VIH-SIDA en la isla, lo que a todas luces es un problema de salud pública. No existe oficial ni no hay prostitución en Campeche, o sea, no hay permisos de prostitución, por lo tanto no hay ningún programa de salud. En caso de que hubiera, es responsabilidad de gobernación, como tú lo acabas de decir, porque ellos están otorgando el permiso o les están dando chance de ponerse ahí. Ante lo grave que resulta la actividad libre de toda regulación gubernamental y sanitaria, Billy Serrano Espinosa, coordinador de Gobernación Municipal de Carmen, argumentó que para poder actuar en el tema de la prostitución es necesario una legislación en la materia y reconoció que la dependencia a su cargo, desde que inició el actual gobierno panista, nunca ha tenido un padrón de sexoservidores, tampoco realizan operativos para vigilar que cumplan con registros sanitarios. Si bien, en el pasado reciente Ciudad del Carmen ha enfrentado una serie de intentos de regulación que han quedado en fracasos, lo que acontece actualmente es sumamente grave, pues la población está a expensas de enfermedades que pudieran detonar una epidemia, sobre todo por los índices de población flotante, ello ante la complacencia de las autoridades municipales y sanitarias. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar Carmen.